El 2023 nos encuentra de vuelta en la Expo, iniciando la temporada con muchísimas expectativas, a pesar de la situación económica y de la situación climática. Es como un poquito el ADN de la compañía estar siempre atentos a las pequeñas reformas. Por ejemplo, en el girasolero, este nuevo año, que volvió a ser una cosecha muy importante, la de girasol, después de varios años, independientemente de la sequía, lanzamos un nuevo modelo que atiende a tener doble mando en todas las versiones, que atiende a que los productores deciden, necesitamos más performar, necesitamos andar más rápido. Así que tenemos una nueva versión de girasolero, en lo que es maicero, nuestra estrella del road free, con muchas actualizaciones para el 2023. Y el premium 2022, que salió para mediados del año pasado, con un diseño adaptado y muy mejorado respecto a lo que era el anterior, para mejorar la recolección de cultivos difíciles, caídos, tardíos. Y en el draper tenemos un producto de altísima gama que logra competir de igual a igual a los extranjeros, que es una opción para las máquinas de última generación. Así que la batería completa y muy, muy actualizada. Cuando los años vienen difíciles, más hay que usar todo, no menos aplicar máxima tecnología, usar los copiadores de terreno, usar todos los controles que tiene a mano el cabezal, todas las regulaciones, porque cada grano siempre vale y cada grano vale más ahora. Entonces el cabezal desactualizado o con un mal estado de mantenimiento genera mayores pérdidas y por lo tanto menos ingresos. Entonces nosotros, por ahí, en algunos clientes que vienen y nos consultan, ¿es importante tal regulación? Y sí, es muy importante porque tu eficiencia crece un tanto por ciento. Bueno, nosotros intentamos que el cliente tenga todo el abanico de oferta crediticia. Ahora va a haber unos buenos lanzamientos del Banco Nación, de varios bancos, con tasas muy, pero muy competitivas, que se suman a nuestra financiación propia, con 10 cheques, 12 cheques, con una muy buena oferta de contado. Las ofertas que por ahí tienen nuestros propios distribuidores con sus maquinarias en stock. La red de concesionarios de maízco está por todo el país. Es importante acercarse a ellos, encontrar, charlar un poco con los distribuidores en nuestras redes, encontrarnos a nosotros directamente, comunicarse con la fábrica también. Realmente para todos nosotros, yo creo que no solo para maízco, sino para el rubro, estar ofreciendo siempre esto y venir a la expo y ponerle marca un poquito la apuesta permanente por el sector agropecuario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!